Hola, soy Felipe y en este video vamos a realizar un pequeño ejercicio de contabilidad. Es un ejercicio de cuentas T. El enunciado del problema lo saqué de una de las actividades de un curso virtual llamado Contabilidad en las organizaciones y era la actividad de la semana 2. Antes de continuar con el ejercicio quería pedirte que por favor te suscribas al canal porque estaré subiendo mucho contenido que sé que te podría ayudar. Además, revisa la descripción del video para seguirme en mis demás redes sociales. Sin más que decir, continuemos con el ejercicio. El enunciado del problema también lo dejaré en la descripción del video. El problema nos dice, usted como asistente contable de la empresa que tiene como actividad comercial comprar y vender productos de panadería, realice en cuentas T las siguientes transacciones. Primero, se consignan en el banco estatal 20 millones de pesos. Por cierto, antes de iniciar con los registros, quería comentarte que tengo un video en el cual explico cómo son los movimientos básicos de las cuentas. Te sugiero que si no tienes buenas bases, revises ese video primero antes de revisar este. Bueno, continuemos. Nos dice que consignan en el banco estatal 20 millones de pesos. Lo que implica que nuestra cuenta de bancos, que la manejamos por la 1110, entonces, bancos, va a aumentar y los activos, sabemos que es una cuenta de activos porque inicia con uno y sabemos que está aumentando y los activos siempre aumentan por el lado del débito, es decir, el lado izquierdo de la cuenta. Aumenta en 20 millones de pesos. Pero este dinero tiene que haber salido de alguna parte. Aunque el ejercicio no especifique de dónde, asumimos que teníamos algo de dinero en efectivo. Entonces, abrimos una cuenta 1105, que como inicia con uno, también sabemos que es una cuenta de activos, pero esta es la cuenta de caja, por eso su código es 1105, que se refiere al dinero en efectivo. Y los activos disminuyen por el lado del haber, es decir, el lado derecho de la cuenta. Entonces, registramos aquí el valor. Y ya se cumplió el principio de partida doble. Si una cuenta se debita, otra u otras se acreditan y viceversa. Bueno, pasemos ya al segundo punto porque ahí termina el primero. En el segundo nos menciona que se compra de contado 100 cajas de margarina a 60 mil pesos cada una. Como esta empresa se dedica a comercializar ese tipo de productos, asumimos que esta es mercancía que va a vender. Entonces, 1435 mercancías no fabricadas por la empresa. Y el valor, ya que inicia con uno y es un activo, lo registraremos en el lado del débito. Pero nos dice que el valor por unidad. Entonces, para saber el valor que vamos a mandar aquí, tenemos que multiplicar 60 mil por las 100 cajas que está comprando. Eso nos da 6 millones de pesos. Que como les menciono, los registramos en el lado del débito. Ahora, la forma en cómo los paga dice que es de contado. Es decir, que sacó dinero y lo entregó inmediatamente. Por lo tanto, registramos en el haber, es decir, disminuye nuestro dinero de bancos en 6 millones de pesos. Porque es el único lugar de donde tenemos para sacar dinero. Y así termina el segundo punto. En el tercer punto nos dice que se vende mercancía de contado por valor de 5 millones de pesos. No nos especifica qué tipo de mercancía, por lo tanto, no moveremos cuentas de inventarios. Simplemente registraremos los ingresos. Y los ingresos se registran de la siguiente forma. Abrimos una cuenta 4135, que son las cuentas para los ingresos. Sabemos que es una cuenta de ingresos porque inicia con el número 4. Y esta cuenta se llama comercio al por mayor y al por menor. Y las cuentas de ingresos aumentan por el haber, es decir, por este lado de la cuenta, y disminuyen por este lado. Como estamos vendiendo, va a aumentar. Y aumenta por el valor de la venta, que fue de 5 millones de pesos. El problema nos menciona que nos pagaron de contado, vendimos de contado. Por lo tanto, este dinero ya sea aumenta en caja o aumenta en bancos. Llevémoslo a bancos y asumamos que nos pagaron de esa forma. Como el ejercicio no lo especifica, tenemos libertad de hacerlo. Y bueno, ahora pasamos al siguiente punto, el cuarto. Que nos dice que se compra mercancía a crédito por valor de 10 millones de pesos. Bueno, como estamos comprando nuevamente mercancía, hacemos aumentar nuestro inventario, nuestra cuenta 1435, mercancías no fabricadas por la empresa, por 10 millones de pesos. Pero ya que las compramos a crédito, tenemos que abrir una nueva cuenta. Ahora, abriremos una cuenta de pasivos, cuyo código siempre va a iniciar con 2. Los pasivos inician con 2. Y la cuenta que abriremos será la 2205, proveedores nacionales. Los proveedores nacionales, como es una cuenta de pasivos, aumentará por el lado del haber o del crédito. Es decir, el lado derecho de la cuenta. Y aquí registramos los 10 millones de pesos. Fácil, ¿cierto? Ahora pasamos al quinto punto, en donde nos menciona que se vende mercancía a crédito al señor Alfonso Prada por valor de 2 millones de pesos. Nuevamente, vamos a nuestra cuenta de comercio al por mayor y al por menor, y la hacemos aumentar en 2 millones de pesos, que es el valor de la venta que realizamos. Pero, él no nos está pagando en efectivo. Dice que la vendemos a crédito. Es decir, ahora hay una deuda, pero esa deuda es a favor de la empresa. Por lo tanto, se constituye en un activo. Un activo que es una cuenta por cobrar, que es la 1305, conocida como deudores clientes. Recuerden, cuando las deudas son a favor de la empresa, son activos. Y las cuentas con los clientes es la 1305, deudores clientes, como es un activo, aumenta por el lado del débito. Y aquí registramos los 2 millones de pesos que ya habíamos contabilizado en los ingresos. Ahora pasemos al siguiente punto, en donde nos menciona que se efectúa una compra por valor de 10 millones de pesos. Y se paga el 50% de contado y el saldo en un mes. Entonces, como estamos comprando nuevamente mercancías, mandamos otra vez los 10 millones por el lado del débito. Aumenta nuestra mercancía. Estamos invirtiendo en eso. Y nos menciona que pagamos el 50% de contado. Es decir, que vamos a sacar dinero de nuestro banco. La mitad de esos 10 millones, que son 5 millones de pesos. Los registramos en el haber. Y la otra mitad nos menciona que la pagaremos en un mes. Es decir, que por el momento la debemos. Por el momento es un pasivo que son los proveedores nacionales. Entonces, 5 millones de pesos. Se debitaron 10 millones de pesos y se acreditaron 5 en bancos y 5 en proveedores nacionales, haciendo 10 millones de pesos. El séptimo punto nos dice, se realiza una venta por valor de 3 millones de pesos al señor Gabriel Camargo, en donde nos cancela el 30% en efectivo y el saldo con un cheque a 30 días. Entonces, para esa venta, volvemos nuevamente a nuestra cuenta de ingresos y registramos el total de los ingresos que vamos a obtener. Es decir, los 3 millones de pesos, independientemente de cómo nos pague. Ahora nos menciona que nos paguen efectivo el 30%. El 30% de 3 millones de pesos son 900 mil pesos. Y los 2 millones 100 mil pesos los pagará en 30 días. Es decir, otra deuda a favor de la empresa. Lo que implica nuevamente nuestra cuenta 1305 deudores clientes, debitándose por 2 millones 100 mil pesos. Para hacer los 3 millones de pesos en el lado del débito. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!